Ropas con su olor, payos con su aroma, se alejó en su cuerpo, me dejó en sus ropas. Lecho sin calor, sábana de sombra, se abstentó en su cuerpo, se quedó en sus ropas. Negros ojos negros, el mundo se abría, sobre tus pestañas de negras distancias, dorada mirada, el mundo se aleja. Sobre tus pestañas, lluviosas negra, ropas con su olor. Aplausos